Pues nuestra sección itinerante, porque pasa de un día a otro, de Coaching y Liderazgo Empresarial con Elvira Tong, gusto recibirla aquí como siempre. No, 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 bueno, está muy bien, pues así es la vida dinámica. Coaching y Liderazgo Empresarial, me parece que ha sido y a Marce, ¿no? Sí, me gusta. Se lo vamos dejando. Sí, gracias. Gracias por estar conectados dos de la tarde en viernes y ya es como el cierre de la semana. Justa la gente tranquila y receptiva para nuevas ideas. Sí, gracias. Hoy traigo, bueno, conclusiones de un estudio que se hace de Manpower en Canadá y en Estados Unidos, pero que también refleja no solo el comportamiento en esos países que tienen tanta investigación, sino en el tema de los trabajadores a nivel mundial, de la gente que trabaja. La gente que trabaja, según esta encuesta, el 60% no se siente muy feliz. Cifras globales. Globales. La gente no, 6 de cada 10 personas no está tan feliz en su trabajo. ¿Tú estás feliz? Yo mucho, mucho. Y luego se nota, la gente, no sé si los perciba, pero aquí llegas y se siente uno en casa, ahí bonito, se siente bonito. Y en todos los ángulos que tiene este trabajo, pero bueno, ya lo platicamos. Sí, pero aparte es un poquito más agridulces, como en todo, ¿no? En los trabajos hay áreas en donde uno se siente más competente y entonces despliega y es posible que sea más feliz. Saber resolver cosas, saber anotar goles, lograr resultados, sí va conectado a la autoestima y a la felicidad. Pero aquí vienen los 7 hábitos y me recordó de COVID, ¿te acuerdas en los 80's, Stephen Covey? Bueno, vienen 7 hábitos de la gente. ¿Altamente efectivo o altamente productivo? Altamente efectivo y luego se mudó a los 7 hábitos de las familias, luego de los adolescentes, del perro, o sea, creció la marca, ¿no? Entonces, bueno, como 7 hábitos de la gente que es feliz en su trabajo, el primero es que siempre está buscando la mejora continua. Y tú piensa en tu equipo o la gente que esté escuchando, de pronto tenemos gente en el equipo que es, oye, lo hice así, pero ya sé cómo voy a ser el que sigue, le voy a mejorar esta parte. O sabes que ya me enteré que hay un programa que lo hace más rápido. Es gente que siempre, aunque tenga buenos resultados o medianos, está buscando cómo mejorar las cosas. Creo que además ahora, y sobre todo con quienes trabajamos con nuevas tecnologías, es obligatorio. Porque si te atrasas un poco y te quedas fuera. Ya no solamente es una voluntad así como proactiva, sino que de repente se convierte en parte esencial de la visión. Sí, ya es una elección casi obligada, ¿no? El estar siempre queriendo mejorar, el tener el tema de estar en la frontera del conocimiento. Pero aún así hay gente, véanlo en sus familias o en sus equipos, que no se le ocurre que a lo mejor pudiera mejorar las cosas. Le tienes que ir a decir tú, oye, búscale una manera de venderlo mejor o de venderlo más rápido o de cobrar sin que el cliente se enoje. Siempre pudiéramos de cualquier proceso, de cualquier situación, ajustar y mejorar algo. Entonces, la gente feliz de manera natural llega con mejoras, ¿eh? Ese es el punto uno del hábito. El dos es que tiene metas por las que vale la pena esforzarse. O sea, no es de que, ¿qué haces aquí? Pues me mandaron. ¿Y qué es lo que más te gusta? No, o sea, tiene metas, ¿no? Este, un viaje, una gerencia, llevarme mejor con alguien, salirte. Tiene metas que le hacen querer, este, moverse hacia algo, ¿no? Entonces, eso es importante. O sea, ¿es enfoque? Sí. O el enfoque es otra cosa, ¿sí? Es que el enfoque es cuando toda tu energía, todo empieza a querer resolver algo o a querer lograr algo, ¿no? Y el tener metas es como clarificar qué me puede a mí automotivar, hacia dónde quiero llegar, ¿no? Te voy a decir una cosa. Un día me preguntaron que yo cómo planteaba mis metas y yo casi no hago planteamiento de metas, ¿eh? Yo creo que sí he de tener un camino ahí adentro porque tomo decisiones en base a cosas, pero muy escrito y muy clarificado no lo tengo. Yo tampoco. Y eso me permite como que, claro, ser muy libre, ¿no? Y como flexibilidad de moverse. Sí, sabes como a dónde vas, pero no estableces. Exacto. Pero sí sé que tengo cosas. Es que es como un horizonte de sucesos que quieres que pasen, aunque no sea uno en específico, ¿no? Ándale. Porque luego también, y esto lo trabajé algún día en un taller que ya te contaré, se llamaba Recalculando la Ruta. Cuando hay gente que establece los pasos de su meta y luego no ocurre algo, lo cual es altamente probable, ¿eh? Que tú dices, estudio inglés, luego me voy un verano, luego me dan la gerencia, luego quién sabe quién. Es muy probable que no ocurra ese camino y luego hay mucha gente muy frustrada y enojada porque no alcanzó a soltar su camino para adaptarse a lo que iba surgiendo, ¿no? Pero bueno, tener metas por las que valga la pena estar, ¿no? El tercero es, fíjate qué bonito, y aquí en tu equipo tienes gente así, que no te enganches en lo que no depende o no puedes controlar. Hay gente que a lo mejor por temas de clima, por temas de dirección, por temas de competencia, se enoja muchísimo, se desgasta mucho y ahí se atora, ¿eh? Es más, quieres, bueno, a ver, ¿cómo lo vamos a resolver? No, pues es que, pues hasta que se acabe Peña Nieto, es que la Virgen, o sea, te vas a... El dólar. Sí, yo encuentro empresarios que de repente me dicen, este, pues cuando cambie el gobierno. Uy, no, no lo puedes controlar y ahí pierdes mucho poder como persona. Cuando te vas, pues como Dios quiera. No, pues si la Virgen me habla. Entonces, toda esa creencia en lo que tú no puedes tener posibilidad de acción, te hace triste. La felicidad viene mucho de cuando crees que puedes, no crees, cuando controlas algo, cuando tomas decisiones. El siguiente... Eliges tus batallas también. Eliges y sueltas, ya dijimos donde, bueno, esto no se va a mover, ah, sale. Esto es lo que hay. Inclusive en coaching decían, es que mi mamá es así, o mi jefe es así, y yo. Esto es lo que hay. ¿Cómo aprendemos a vivir con un tipo de jefe? Aprendiendo y sabiendo que es una persona talentosa, entendiéndolo, o con un tipo de papá, o con un tipo de hijo, ¿no? Como decía un personaje de una serie de televisión española, los problemas son el trabajo. Los problemas son el trabajo. Bueno, el cuarto, bueno, el cuarto es algo muy padre que diferencia a las personas que están felices en el trabajo de las que no, y es que están dispuestas a ayudar. Hay un estudio que se hace en varias ciudades del mundo, y el primer planteamiento es qué pasa a una persona que no puede ver. La que sigue es alguien que tira la pluma y otro un discapacitado. México DF está en ese estudio y sale como, la gente te ayuda mucho hasta si se te cae una pluma. Y tiene que ver con los grados de felicidad de mexicano. Ya ves que luego dicen que podemos tener el PIB en el suelo, pero bien contentos, ¿no? Sí. Hay ciudades como Singapur, que se te cae una pluma y la gente te voltea a ver o ni la ve. Hay trabajadores, hay colaboradores, hay familia que siempre está dispuesta a ayudar. Entonces, ese es un indicador de felicidad. Porque también ayudar a otros... Porque estás dispuesto a dar. Sí, claro. Y es un tema de compasión, y es un tema de amor. Y bueno, estar dispuesto a ayudar. El quinto... Pero se forman redes. Entonces, cuando a ti te toca pedir ayuda, si la has dado, de alguna manera... La reciprocidad, la reciprocidad activa. Ahora, fíjate, algo que yo he traído, y ahí te lo pongo sobre la mesa. La palabra ayuda, de repente, si no se maneja bien, se genera un subsidio. Y entonces, las personas felices que quieren ayudar a otros, termina convirtiéndose eso en un... Ya no hago nada si no me ayudas. Y vemos siempre en las familias, ¿no? Aquellas tías agotadas, o aquellos hermanos que cargan con todos los hermanos, o aquellas personas en las empresas que hacen lo de dos o tres. Cuidado, ayudar. Yo quisiera, inclusive, cambiarlo por la palabra, acompañar a otros a que logren resultados, que eso es el coaching, y no empezar a subsidiar, ¿no? Pero la gente feliz siempre está dispuesta. Como las abuelitas que, acomídete, me ha comido, ¿no? Quiero ayudar. Entonces, tenemos comprometidos con la mejora, tener metas, no me engancho en lo que no puedo controlar, elijo mis batallas, como dices, estoy dispuesto a ayudar a otros. El quinto es, evitan a las personas negativas. Y la gente que está más feliz en su trabajo, está enfocada, y entonces quien está instalado en la queja, o en la crítica, o está molesto siempre de algo, pues de manera natural no te llama, ¿eh? Lo empiezas a, es más, se reúne con otros que están igual. Qué flojera, ¿no? Y la gente que está molesta, y que está en la queja, y que está infeliz, llama a otros muy parecidos. No sé, es un tema de atracción ahí, ¿no? El sexto... De retroalimentación. De retroalimentación y de crecer. Negativo, cuando todos están quejando. Y de encontrar como a esta persona con la cual intercambias miradas, y desacreditas a otros, y ahí te sientes muy bien, pero cuando sales del círculo, todos los demás que están en sus asuntos resolviendo, te andan sacando la vuelta. El siguiente es muy lindo porque es que una gente feliz es agradecida con la vida. Es más, o sea, un café, oye, muchas gracias, te voy a conectar con esta persona, oye, gracias, no sé. Y hay gente que, pues es tu trabajo. O sea, ya no agradezco porque es lo mínimo que espero que hagas, y ahí nos perdemos de muchas posibilidades de generar vínculos a largo plazo buenos, cuando agradecemos a la gente. Hasta los de confianza, ¿eh? Te agradezco que no invites a tu programa tanto. Yo que vengas. O sea, luego a la gente de confianza no le agradecemos a veces porque es algo que creemos a los padres, a quien nos ayuda con los hijos, a quien nos imprime un documento. Hay que agradecer. Hay que volver a ese tema de agradecimiento genuino, ¿eh? Así. Y bueno, pues el último es que una persona feliz aprende a trabajar con sus emociones. No es la primera vez que hablamos de esto aquí. Hablamos que el tema de ¿qué te enoja? Inclusive citamos al doctor Talben Shahar, el gurú de la psicología positiva de Harvard, que dice, el problema no es el estrés, sino la falta de recuperación. Entonces, el fin de semana que viene, como toda la gente que está agobiada, cansada, estresada, ¿qué vas a hacer este fin de semana para que tus emociones ocupen un poco de paz, se regulen y el lunes puedas volver a entrarle a los conflictos, ¿no? Entonces... Claro que si te gusta lo que estás haciendo, no regresas a los conflictos, regresas a... Te regulas. A la competencia, a la batalla, a lo que te guste de todas maneras. Claro, porque el manejar las emociones de manera correcta es que tienes una buena resiliencia. Es decir, te repones rápido, porque no te enganchas en otras cosas, porque no estás tan pendiente de los negativos, porque tienes metas, porque agradeces. Entonces, fíjate cómo todo va conectado. Y ahí también me encanta, porque el estudio dice que también el sentido del humor es importante. El chascarrillo, el comentario. De pronto, ayer estuvimos en una reunión con el rector, y era hablar de temas muy duros y luego reírnos mucho de algunas cosas simpáticas. Y es... Él lo trae mucho a la mesa. ¿Por qué? Porque necesitamos que los equipos y que las familias puedan hablar de temas duros o de preocupaciones, pero también no reírnos. El rector del TEC. Sí, el rector de la zona occidente. Porque ahorita vamos a pasar una entrevista con el rector de la Universidad de Guanajuato. Entonces, para que no haya... Ah, bueno, todos los rectores. Y la verdad, ayer estaba en una compañía hablando de qué bonito es tener universidades. León debe fortalecer todas las universidades. Me encanta la propuesta de la Universidad de Guanajuato. Hay con la Ibero, la Salle, el TEC, la UTL. Me gusta mucho que exista eso. Y yo creo que ese es el diálogo que yo encuentro en mis colegas de otras universidades. La apertura. O sea, el TEC pone algo, la Ibero pone algo. Todo el mundo ponemos cosas distintas. La Universidad de Guanajuato. Que cuando voy a las compañías, en Relaciones Humanas, en RH, en DO, me encuentro a mucha gente regresada de la UG. Extraordinarios todos. Me gusta. Muy bien. ¿No das clases ahí todavía? No, estoy, bueno, yo doy clases en el TEC de Monterrey. Y bueno, y de hecho... Y tú eres además directiva también ya. Ay, sí, bueno, ya no me recuerdo. Estoy, aprovecho para invitar a la gente que vamos a tener un diplomado en desarrollo organizacional y gestión del cambio. Y luego ocurre que cuando uno a veces anda queriendo comprar un curso o invertir en un taller para algo, son como por todos lados. Y es muy importante que la gente que dirige esas estrategias, yo lo voy a tomar. Te invito. Ah, no lo vas a impartir, lo vas a tomar. Yo voy a tomar ese. Viene gente de Monterrey, viene gente de Guadalajara y talento local, que nos va a ayudar a tratar de entender cómo el cambio en las organizaciones es precioso. Ya es el anuncio completo, el comercial completo. Ah, bueno. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde se inscriben? Etcétera. La semana que entra te traigo toda la información. Empezamos en abril. Eso ya es interesante porque venderás la semana que entra. Sí, no, ya la semana que entra vengo con otro tema. Y, bueno, invitando a la gente a que participemos y a que colaboremos. Entre universidades y con la gente que dirige el talento de las organizaciones, leí que en los próximos cinco años vienen hasta 160 empresas nuevas. Necesitamos fortalecer el talento para no tener que traerlo de otros lugares. Aquí en el Bajío, ¿cómo nos fortalecemos? Ya es inevitable, ya no es algo que esté sujeto a negociaciones porque son los proveedores de las grandes manufactureras y los proveedores de los proveedores y hasta tercero o cuarto nivel. No, claro. Hoy fue una persona de una tenería diciéndome, ¿cómo quiero certificarme porque quiero venderle a los japoneses que le venden a Mazda? Sí, imagínate. Entonces, aquí hay que cambiar esta conversación de cómo los proveedores locales estamos al nivel si nos preparamos y ajustamos cosas. Dejar de quejarnos de los chinos. Bueno. De la importación ilegal y esas cosas para ver las oportunidades que tenemos en la mano. Todavía querer enfocarnos en que el arancel y juntar firmas para eso ya es absurdo. Ya tenemos que ver por otro lado las opciones, ¿no? Muy bien. Sí, con Guanajuato creciendo al 7.5%. Sí. Y bueno, lo de la ley de 3 de 3 que comentábamos ahorita. No sé si tu auditorio sí lo has conversado. Sí, ya hemos malplaticado. Eso estuvo muy comentado en las pasadas campañas políticas. Una iniciativa de transparencia mexicana que nos adscribimos varios. A estar pendientes de qué pasaba. Todos los políticos les preguntábamos, algunos lo hicieron, otros no. Pero ahora viene como ley. Sí. Un planteamiento, una propuesta. Sí. Y lo conversábamos aquí. No es que quizá vaya a ser la propuesta que resuelva el tema, pero hay que hablar de estas cosas. De la corrupción y de la transparencia. Deben hacerse más acciones. Nosotros con los estudiantes, los chavos, la verdad, tienen baja tolerancia a la corrupción. Les quieren que estén las cosas mucho más transparentes y hay que empezar a hablar de esto como algo ya de la agenda natural. Miguel Márquez lo anunció en su informe que va a plantear que sus funcionarios de primer nivel, entiendo, presenten su declaración 3 de 3. O sea, declaración de bienes, declaración de intereses y declaración fiscal. Ok. Bueno, pues... Estamos intentos saber cuándo lo cumple, porque no, qué promesa. Ah, bueno. Bueno, ya está en el discurso. Acuérdate que las revoluciones primero son intelectuales. Entonces, no hay que soltar ese discurso. Aquí les dejo un formato por si el equipo, si alguien falta. Además está en Change.org, que se puede firmar también. También, también. Para apoyar la iniciativa. Sí, muchas universidades. El TEC también está sumadísimo y pues vamos adelante. ¿Le podemos dedicar todo un segmento a eso? Sí, correcto. Cuando tú digas. Sí, quiero la semana que entra poder platicar eso. Perfecto, muy bien. Una diputada leonesa está participando en la promoción de la iniciativa, que es Mayra Enríquez. Ah, excelente. Excelente. No, pues por varios flancos es como vamos a generar un cambio, vamos a ir transformando al ciudadano, ¿no? Qué bueno. Muy bien, Elvira. Gracias. Muchísimas gracias. Ay, gracias a ti. No acabaste de dar el anuncio de tu curso de... Ah, del Diplomado en Desarrollo. Desarrollo. Empezamos en abril y yo voy a venir el próximo miércoles muy armada con la información, con las fechas, para que puedan estar los directores de recursos humanos y de desarrollo organizacional, de talento y cultura. El sueño es que estemos 50, 60, y aparte la red de apoyo entre nosotros, crecer, fortalecernos, y que León, el Bajío en sí, sea de verdad así un tema de talento importante, ¿no? Entonces, y también becas, porque eso también gusta bastante a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos la semana que entra. Buen fin de semana. Igualmente, bye. Vamos a una pausa, pero miren, cuando regresemos...